Bueno señores, hay que recordar gracias a Ed y el residencial Las Cayenas Invertir en el residencial Las Cayenas No es solo comprar un apartamento Es disfrutar de un estilo de vida Acompañado de todo lo que tú necesitas para tu bienestar Ahí está, en el residencial Las Cayenas Tenemos apartamentos con balcón, sala, comedor, cocina Cocina con desayunador, área de lavado Además incluye un tinaco de 265 galones Tú puedes separar el tuyo con apenas 75 mil pesos Mira, tú, tu amigo dominicano que estás en el exterior Que ya ansías por venir a la República Dominicana Tú tienes que hacer tu compra, tu inversión en el residencial Las Cayenas Tú puedes llamar ahora mismo al teléfono 809-728-0808 A Inversiones Manuel Cabrera O búscanos en las redes sociales como Inversiones Manuel Cabrera Residencial Las Cayenas Porque tu familia merece lo mejor Muy bien, ahí Palma, palma Gracias por ver el video.